Muy buen día mis amigos, con ustedes Néstor Yaya Este es un pequeño resumen de la etapa número 5 de la Volta a Táchira 2023 Un recorrido de 134 kilómetros entre la Tendida y la Grita Con llegada en alto en un puerto de montaña de primera categoría de 12.1 kilómetros Y con un buen promedio de inclinación Se iniciaba la etapa 5 luego de los protocolos de rigor Se lanzaban 9 hombres en punta de carrera con Edwin Torres Con una renta de casi 2 minutos sobre el lote principal Ya los pedalistas se aprestaban a pasar el primer puerto de montaña de tercera categoría Y Edwin Torres era el candidato fuerte Edwin Torres efectivamente pasaba primero en el premio de montaña de San Félix De tercera categoría y se llevaba 4 puntos El lote pasaba a 4 minutos con 25 segundos Una buena ventaja que tenían los fugados Ya se había pasado todos los sprint intermedios Y se encaminaban para el puerto de segunda categoría En alto de suspiro Y empezaban a quedarse hombres en el ascenso Y de la fuga se bajaba un hombre a rollo Y ya quedaban 8 en fuga La diferencia del lote estaba bajando a 3 minutos con 5 segundos Unos 30 hombres estaban perdiendo contacto con el lote de líder Torres seguía destacándose en los puertos de montaña Y también en los sprint intermedios que estaba pasando primero Ya se estaba haciendo tremenda selección en el lote Conforme se inclinaba el terreno Y pasaban los premios de montaña Ya se habían pasado el puerto de suspiro Y quedaban solo 4 hombres en punta de carrera Se dirigían al premio de Seboruco Segunda categoría Saltaba un grupo tratando de buscar a los fugados Entre ellos Campos, Ruiz y Becerra El premio de Seboruco era dominado por Jormán Fuentes Con un pequeño descanso Con un pequeño descenso Y seguía hacia arriba el terreno Quedaban 3 hombres en punta Se había quedado uno rezagado Alarcón que se había quedado Buscaba la punta de carrera nuevamente Amenazando el liderato Alarcón pasaba de largo Y estaba buscando irse en solitario Pero ahora eran 5 hombres en fuga Con 1 minuto y 20 segundos de diferencia Sobre el lote principal Alarcón estaba por convertirse en el nuevo líder De la clasificación general Seguía intentando saltar Y soltar a sus compañeros de fuga Pero estos de aguantaban Se quedaba Ruiz rezagado Alarcón lograba irse en solitario Y sus compañeros de fuga lo seguían Le sacaba 32 segundos a Castillo y Suezca Castillo, Suezca y Campos Se venían con todo por los punteros José Alarcón de la fundación Ángeles Fernández Pasaba primero como ganador de etapa Alarcón se convertía en el nuevo líder De la clasificación general Pues llegaba el líder inicial Con 2 minutos y 33 segundos Lo que le daba un buen colchón de diferencia Alarcón para hacerse con el liderato De esta carrera Eso es todo Gracias por su atención Gracias por compartir Y hasta la próxima